Uy, es que todo... La mamá, güey, un chido entonces se pegue, güey. La mamá, güey, no se chique, papá. Tite. Álvaro. ¡No! ¿Pasar por arriba de él? ¡No! Van a cagarlos todos. Mira, vea, sí, vea. No, no salgo más. ¡Apúrate, po! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Y cómo va a pararse el Lolo? ¡Anda, ayúdalo, Enrique! ¡Anda, ayúdalo, Enrique! ¡Sí! Espera, Lolo, espera, no, no te rindas. ¡Anda, ayúdalo! ¡No, pero papá, no! Tenés que ayudarlo de allá. ¿Y qué? Pero no, ¿cómo de allá? ¿De aquí ves? De allá, po. Sí, por ti te... ¿De allá o no? No, pues de acá, ¿o no? Sí, ve ahí, ve ahí. ¿De acá? ¿De tú sales? ¿De dónde pasa? Ya, porque se va a caer al agua, Lolo. Se va a caer, cuidado. ¡Se va a caer el Lolo! ¡Vamos, güey! ¡No lo vayas a botar, Lolo! ¡No lo vayas a botar! ¡No lo vayas a botar, Lolo! ¡No lo vayas a botar, Lolo! ¡Dale! Ay, ay, ay. Ay, para ahí. Dale, dale. Dale, güey. No, güey, no. Tenés que ayudar de otro lado. Va a joler al papá, güey.